Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Nairo Quintana vuelve a ganar en Francia y Miguel Ángel López celebra su primera victoria de la temporada en la Volta al Garbe en Portugal. Para los que se preguntaban por qué Nairo y Superman no estuvieron presentes en el Tour Colombia, sabiendo que se corría en casa en Boyacá, pues ahí les están respondiendo. Sus equipos se la jugaron por comenzar la temporada en el frío de Europa y aunque los extrañamos bastante acá en el Tour Colombia, nos llena de orgullo que sigan haciendo patria donde quiera que van. El fin de semana pasado, Nairo ganaba la etapa reina del Tour de la Provence, estableciendo un nuevo récord en el ascenso al Mont Ventoux y al día siguiente recibía su primer trofeo con el Arkea después de más de dos años de no ganar una carrera por etapas. Para los que me escribieron preguntando cómo se estableció ese nuevo récord si la etapa que ganó Nairo no terminó a final de puerto, es decir que faltaban cinco kilómetros para coronarlo completamente. Bueno, el tiempo que se cronometró fue sobre el mismo recorrido que hizo Marco Pantani en el Tour de Francia del 94. En ese momento, Pantani estableció un tiempo de 28 minutos 20 segundos. Nairo lo bajó en 8 segundos. En total, el recorrido es de 10 kilómetros. Pero si ustedes quieren tener otro dato estadístico, el récord de ascenso completo a Mont Ventoux lo tiene Iván Mayo, corredor español que corría para el Euskadi. Y en 2004, corriendo la cronoescalada del Dófine, estableció un tiempo de 55 minutos 21 segundos. En esa ocasión, el español pasó a la historia no solo por establecer un nuevo récord, sino por sacarle dos minutos en el ascenso a Lams Anström. Mont Ventoux, el monte del viento, es un monstruo del ciclismo que pocos han logrado domar. Esta victoria para Nairo, sin lugar a dudas, que marcó el inicio de una nueva era. Porque gran parte del calendario de carreras que se vienen de aquí en adelante, previo al Tour, va a ser en territorio francés. Y a mi modo de ver, le va a favorecer muchísimo, porque es acoplarse a esas carreteras que van a estar disputándose en el Tour de Francia. No solamente de este año 2020, sino los que vienen de aquí en adelante, porque Nairo firmó contrato durante tres temporadas. Entonces, entre más se conozca esas carreteras, entre más lo vea la gente y lo acompañe con su buena energía, yo pienso que eso va a ser un hit para ese sueño amarillo que siempre ha estado buscando y que sabemos que en algún momento se le va a dar. Aparte de eso, el hecho de no ser equipo categoría World Tour, los compromisos que tienen como tal son de carreras mucho más cortas. Como ya lo vimos hace ocho días, fueron carreras de cuatro días. Este fin de semana el Tour de los Alpes es de solo tres días. Y esto que implica, pues hace que el corredor se recupere mucho mejor, que no haya tanto desgaste, porque como ya lo dije en algún otro video, la era de Movistar saturo de carreras a Nairo Quintana. Entonces, qué bueno que ahorita se esté como bajando todo ese ritmo, todas esas cargas, para que este año corra con menos presión, menos carrereado y muy seguramente que va a sorprender en este Tour de Francia que trae montaña a la lata y que es preparatorio también para los Olímpicos. Y los Olímpicos, pues también ya lo he mencionado, tiene un ascenso a una parte al Monte Fuji. Así que montaña es lo que hay y pienso que esa es una gran motivación para Nairo. Miren nada más, hace ocho días estaba reencontrándose con la victoria y hoy viste de nuevo el liderato del Tour de los Alpes Marítimos, que este año celebra su edición número 52, que hace parte del calendario UCI y que también está dentro de los circuitos continentales, dentro de la categoría 2.1 UCI. Así que no es cualquier carrerita de barrio, no es que no hayan rivales, al contrario, ocho equipos World Tour, de los cuales se destacan corredores de la talla de Richie Port, de Romain Bardet, Thibaut Pinot y Fausto Más Nada, que esta temporada hizo el salto al World Tour después del gran año que tuvo corriendo con el Androni. Para este Tour de los Alpes, Más Nada corre como capo del CCC y recordemos que este joven talento italiano estuvo a principio de año entrenando acá en Colombia. Hoy se le vio muy bien porque estuvo en el grupo de los favoritos y la carrera fue controlada en su gran parte por el Team Arkea que tomó control para llegarle a la fuga, seleccionar el grupo y poner ahí en punta a Nairo Quintana, que para el último ascenso a Cold West, que no era categorizado a pesar de que eran 4.5 kilómetros al 6%, pues llevaba a una exigencia máxima. La altitud no era mucha, 500 metros de altitud, pero el recorrido pues era largo para estas carreras que son de categoría 2.1, 175 kilómetros. El perfil de la etapa traía dos premios de montaña de tercera y segunda categoría. Nairo llegó a meta estableciendo un tiempo de 4 horas 44 minutos. A 40 segundos llegó el grupo persecutor en cabeza de Simon Clare del Education First, Lilian Carmelian del Total Energy, Thibaut Pinot del Grupama, Fausto Maznada del CCC, Nicolas Roche del Team Sunweb, Nicolas Edet del Coffee Disc que este año ascendió a la categoría World Tour y Romain Bardet del AG2R. La jornada de mañana, la última y definitiva, también con final en alto, esta vez sí categorizado con segunda categoría. Es un puerto corto, 10 kilómetros, ascienden a 500 metros sobre el nivel del bar y en total el recorrido es de 136 kilómetros con dos sprints intermedios, dos puertos de montaña, uno de tercera y de segunda categoría a la llegada. Para Nairo ganar, tendrá que defender esos 38 segundos que tiene ventaja sobre Michael Storr del Team Sunweb. Cambiando de escenario, nos trasladamos al sur de Portugal, donde se disputa la edición número 45 de la Vuelta al Garbe. Hoy se disputaba la etapa reina, donde Renko Evenpoll es el líder, con el mismo tiempo de Dan Martin y de Maximilian Schackmann. Con la victoria de hoy, Superman quedó a solo un segundo de Evenpoll, pero mañana se disputa la contrarreloj individual, que es la especialidad del campeón de Europa. El ganador de la última vuelta, San Juan, que la ganó gracias a la prueba frente al cronómetro. Esta vuelta al Garbe va a estar súper reñida y esta última etapa ni hablar, porque dentro de ese top 15 de la general, hay hombres súper importantes y también con experiencia y grandes contrarrelojeros, como Vicenzo Nibali, como Rui Costa, que corre en casa, como el olímpico Greg Van Averman y, bueno, López, que está a solo un segundo para poder celebrar ese título. Los espero mañana con el final del Tour de los Alpes Marítimos y con la vuelta al Garbe. También inicia el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, donde estará de vuelta la dupla Richese y Gaviria para las etapas de embalaje. Tendrán grandes rivales, como Khalif Iwan y Mark Cavendish. Para disputar la general está la experiencia de Alejandro Valverde y la juventud de Pogacar, que corre para el equipo de casa, aunque el centro de atención de esta carrera está puesto sin lugar a dudas en Chris Froome, que regresa después de su accidente. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad en la ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Seguimos en la ruta. Gracias a todos.